Hola a todos, ya estamos aquí en un otro vídeo, este será rápido porque es un vídeo de lo que digo yo de transición, de avanzar en el lore, en la historia del Den Ring, y aquí, vamos hacia allá. Tenemos que volver a la tercera iglesia de Marika, que es esta, y tenemos que agarrar el portal que nos ha dicho el nuestro amigo D, el señor de la muerte, o el que se llama, que está allá allá de atrás. El portal. Viajamos a una otra ubicación. Si tenemos un bicho, voy a intentar, bueno, mentira. Voy a abrir la puerta, también, bueno, un otro enemigo, que es el que odia, los bichos estos. Agarré esta gracia. Pero como está de esquina, le doy un tiempo a tirar el... tot. La lágrima, el asó, este, este, ahora este, Ahora agarra en vida, una otra, pero si acaso, ya la anemo. Toma, 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 maldito, se ha escapado. Abre, abre, abre. Vale, vale, cabrón. Uf, uf, uf. Eso es lo que dijeron a las presas. Ahí tengo que poder saber... Va, va, que el tengo, que el tengo, que el tengo. Toma, toma, toma. Eso no hace falta que lo matéis vosotros, eh? No entra dentro del plan. Hostia, 176.000. Lo vais a follar de nivel. No entradéis del plan. Ahora es no más hablar en el bicho este. Suber de nivel, arcano. 4, 6, 3, destreza, 4, 6, 4. Vale. Parleame en el bicho este. Vale. 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 Ya está. Tienen que tornar a... en barre, que está así. Vale. 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 Vale, pues lo que diga va rey. Estos ditches están así. ¿Tienes que hacerte esa nueva tarnación? ¡Has hecho bien! Soy Enya, el lector de los dedos. Yo interpreto las palabras de los dedos, enviados a la mayor esperanza. Ah, mira ahí. Los dedos llaman. Para recibirte a ti, Shadbear. Déjame la sabiduría sobre ti. El reino de los dedos. El reino de la Ordena. El reino de todas las tierras. El reino de la gracia. El reino de todas las alegrías. El reino de todas las tierras. 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 Vale, muy bien, estoy hablando de lo más normal. Pero como es el poder de sus mejores maestros y si deseas tener ese mismo poder, bueno, te daré la fuerza de los dedos. Oh, no recuérdate de mi oferta, los dedos nos guían todos. Fuerza y fe, no tengo, fuerza no tengo, por eso. ¿En serio? La gracia fue extendida a tu tipo, los tarnidos. Escucha, los dedos hablan. El grito de la esperanza ha renunciado a los demigods. Tarnidos, no muestras. Have sus heads, take all they have left. En verdad, pero recuerda una cosa. Los demigods son cada vez más el origen directo de la Queen Maraca. Gudrik de Glavt, fue una relación distante. El rato del linter. Su sangre divina, sorprendido. Vale, marchemos, ya está en masa. Gracias, guapa. Tienen que hablar en Nefali y en Gideon. Nefali, ¿dónde está Nefali? ¿Dónde está Nefali? ¿Dónde está Nefali? ¿Dónde está Nefali? Bueno, Gideon está así. Ahora buscaré a Nefali. Todo esto. No recuerdo la última vez que un nuevo Tarnist hizo su camino a la Round Table. Muy bien. Como tu senior, te agradezco. Es seguro aquí. tu mayor tendencia de ganar tu guardia. ¿Dónde está Nefali? Deja con una palabra de consejército. Como tu Señor. Tú eres una visita de la Round Table. Nada más. Un vivenido de casa. No меньше. No tener la ganancia. Recuerda tu lugar. Nuevo ciudad. No hay nada más que decir. Fue en tu placer. ¿Así es? Sí, una alejía, pero tú puedes que desquedas. ¿Puedes que desquedas? ¿Vale? 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 Ah, nos vemos luego después. Me desculpe por ninguna oficina por mi herencia, pero estoy bastante capaz de mover, ¿viste? Así, ¿qué necesitas? Ah, has venido a Godric y aclaraste a ti una gran runa. Parece que ambos tuvimos lo que queríamos de la Stormvale, ¿no? Oh, muy bien, muchas gracias. No. 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 Los días de luchas están detrás de mí. No necesito ser honesto. No tengo nada más uso para ello. La corte maldita en la Bale de Storm. Es una reliquia sagrada. La placa de la blanca, como se conoce a la famosa noche del asesinato. Se sucedió durante la edad de la edad de Erd. Seguro antes de la lluvia de la reina de Elden Ring. Alguien robó un fragmento de la runa de muerte de Maleketh, la blanca. Y en una noche maldita, murió a Godwin el Golden. Esa fue la primera muerte recordada de un demigod en toda la historia. Y se convirtió el catálico. A pronto la reina de Elden Ring se rompió, y así se volvió la guerra, conocida como el Shattering. Una vez deseo ser un escolar, tú ves. He pasado muchas horas en los archivos para el conocimiento de ese truco. El mundo se creó crooked. Y si intentas ponerlo a la reina, lo mejor entenderás lo que sucedió para hacerlo de esta manera. Y esa cosa es la culpa por la forma que estoy en ahora. Yo le pregunto la cuota. No te preocupes más que necesariamente. No te preocupes más que necesariamente. Dio me dijo que descubrió la marca de la centipede. La centipede es un símbolo antiguo del marco de la cursa. Así que quien lo encuentra y lo utiliza no es nefarioso de la naturaleza, entonces podríamos formar una alianza. Si solo me pudiera hablar con ellos en persona. Y si fueran como tú, todo lo mejor. Pues el tenerse al costado, chaval. Y si fueran como tú, como él, le dices. No más de la muerte. Y si fueran como tú. No más de la muerte. No más de la muerte. Ya ves el ahora. No y lo sé. Bien. Vale, pues ya está. Esa es la misma historia entre estos dos. Me preocupa que no está... No está Nefali, o no va a traer. Mi nombre es Roderica. Me gustaría decirte más. No hay lugar impresionante. El torno del torno. 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 El torno. El torno. Sí. Y yo hago esto. Que estoy haciendo la paz. Es solo tengo para mi propio objetivo. Por favor, déjoleme que me depender. Bendices de esoite con miIE recall. Tienes mi gratitud. Gracias, guapa. Vale, pues nada. Continúe. Ahora tienen que hablar en él. En este, en el herrero. Pero este estaba así para ir, no está, no, está así para ir, no, primero tiene que trabármela ya. Ahora, mirad a esos ojos de una chanel que encuentran bien. La chica que te trae aquí, ella es crezada y no puede caer una pierna, pero ella tiene un hermoso para la espiritualidad. Vale. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No està, sí? La hem d'haver invocat per a matar el Godric. Però no la veig. Bueno, anem a parlar ara. I que ens abrace. I am pleased to see you again. Would you like me? Claro que sí. Come closer. I am so glad to see you again. Claro que soy guapi. En el momento en el que el primer de los demigods fue salvado, los espacios de los asesinos que cometieron el acto, junto con las impresiones que hicieron, de alguna manera escondían la verdad de la conspiración. Estas grandes asuntos no son mi parte, pero el señor Roger empezó a llorar mientras hablaba. Oh, una pista. En cuanto a información en un momento. Os han dado así todos los personajes. Recuerda que si os abraza, hay que consumir la sopa para llevar la maldición. No, creo. Este. Eso no está la Nefali, Nefali, Nefali. Nefali, Godric Estel, Godwin. Bueno, no la veo. Y ahora tenemos que volver al principio. Veu, y así hay otro mensaje de NPC, en este caso de Barre, que tengo que ir a la iglesia de la Rosa. Así que podemos decir que estamos en el principio. Así que así acaba el... creo que es la quinta parte de la guía, poco a poco. La siguiente ya es más, más larga. Bueno, Fins un otro día. Que vaya bien. Adéu.